Tampoco ¿En serio? Mira, podríamos tener y romper esa racha Y si Se tiene que romper la racha Y bueno, si queres, ahora cuando paramos con tu casa, entro y la rompemos Pero está mi abuela No importa, no la despierto ¿Hacemos un trío con mi abuela? ¿Te va? Si queres, si, yo no tengo nada Aparte, para, ¿tiene dentadura, no? Si, tiene dentadura Se la saca, saca como chupa La vieja Tengo una chupa, vieja Capaz la chupa mejor que yo Y habría que testear Si, si Las comparo Andas a ver